La mirada de Europa está sobre la difícil situación que atraviesa Nicaragua. Artistas y escritores más allá de la frontera se exponen al régimen de Daniel Ortega y a las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los nicaragüenses. El laureado escritor Sergio Ramírez Mercado, ganador del Premio Cervantes 2017, participó en un conversatorio en Granada, España, donde expuso a profundidad la grave crisis que enfrenta el país. Ramírez, ex miembro del Frente Sandinista y vicepresidente de Nicaragua en la década de 1980, sostuvo un diálogo abierto con el periodista Daniel Rodríguez Moya. El escritor nicaragüense se refiere a la apuesta cívica vigente para salir de la crisis político y social, donde las armas no son una opción, entre otras reflexiones. El diálogo, por poco efectivo que parezca en determinados momentos, y vamos a escoger la resistencia de la gente, por muy bajo presión que parezca en determinado momento, que se manifiesta muy poco, frente al sacrificio de nuevo de una generación de jóvenes en Nicaragua. Yo creo que quienes critican el diálogo dicen, estos son unos flojos, y estos están vendidos a Ortega, porque le dan espacios a Ortega. Pues yo los quisiera ver, cuando suena el primer disparo en Nicaragua, en la primera fila. El régimen de Nicaragua no va a cambiar por la presión internacional o por la opinión internacional. El régimen va a cambiar cuando se genere en Nicaragua una voluntad política, se complete esta voluntad política que existe de que se dé un cambio político. Claro que el respaldo internacional es muy importante, pero no es lo esencial. Porque si no, habría que sentarse allá a ver qué dice la Unión Europea, a ver qué dice el gobierno de Estados Unidos, a ver qué dicen los países latinoamericanos. Y si no dicen nada, pues entonces no pasa nada. Es al contrario. Y mientras más resistencia haya en Nicaragua y más demanda democrática, y esa demanda por un cambio democrático se deje de huir con más fuerza, pues más reacción internacional habrá.